...de este grupo para estar alertas, tener las brigadas disponibles y en prevención. ...en norte del Estado de Yucatán, y entonces lo que se debe estar abiertas son las posibles trayectorias que el universo Poder no se estima que puede... ...el Calabro, específicamente en Calcún, al Estado de Yucatán, se estima que... ...la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Colagua, la Policía Federal, ...de acuerdo a lo que teníamos pronunciado con este fenómeno... ...para aclarar que tenemos la dirección de transporte, de igual manera ya está localizado... ...2.160 municipales que coordinarían con los alcaldes para el caso que sea necesario... ...son libros especiales para la entrada de cualquier tipo de carrera... ...y además tenemos que ir a avanzar a las instituciones sanitarias para que... ...este pendiente del siglo... ...y todos ustedes, buenas noches... ...están generando desde la parte norte del Estado de Yucatán... ...y...